No vamos a su casa y nos invitan a mi chérico, que se perden la lluvia y cometen la lluvia. Ya lo único que sale es el hermano, porque lo está pasando. Y una nación sin prevencia de fecha, no me pega la chica de mi papá. Mis abuelos son sin prevencia de fecha, que me pega la chica de mi papá. Y una nación sin prevencia de fecha, que se perden la lluvia y cometen la lluvia. Y una nación sin prevencia de fecha, que me pega la chica de mi papá. Mis abuelos son sin prevencia de fecha, que me pega la chica de mi papá. Papá, abuelita, abuelita, abuelita. Y cada día la quiero más un poquito. Abuelita, abuelita. Y cada día la quiero más un poquito. Amuelita, abuelita. 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 Amuelita, abuelita.